Bueno, Claudia, se ha hecho una conferencia de prensa, donde de alguna manera se ha explicado un poco todos los procedimientos que se han tenido. Bueno, hay que seguir en esto, porque esto no hay como quien dice, tomarlo muy superficial. Realmente hay que ser muy responsable. Se ha tenido mucha responsabilidad aquí en la Tordía, que es lo que queda expuesto en la conferencia. Bueno, ¿cómo sigue ahora? Buenos días, Fernando. Sí, la verdad que el objetivo era dar un panorama de todo lo que hemos venido haciendo y trabajando en lo largo de esta cuarentena. Y creo que ahora empieza la parte más preocupante y que cada uno tiene que poner más cuidados hacia su persona para que estar todos más tranquilos dentro de una comunidad, ¿no es cierto? Porque, bueno, mientras estábamos todos encerrados en cuarentena, era una cosa. Ahora ya estamos en una fase de distanciamiento. Al habilitarse esta cantidad de actividades y que la gente pueda salir, juntarse en familia y con amigos. Entonces, bueno, ya corre por cuenta de cada uno el cuidado personal, ¿no es cierto? Del lavado de manos, el uso del barbijo y, bueno, todo el protocolo que ya sabemos y conocemos ante esta pandemia. El doctor Luján marcaba que se viene una fecha muy importante, que es la del domingo, que tiene que ver con el Día del Padre, donde va a haber muchos movimientos, gente que va, gente que viene. Y, bueno, los controles van a tener también mucho trabajo, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que nosotros hemos enfocado y lo que está previsto dentro del Departamento San Justo es que la gente se pueda movilizar libremente dentro del Departamento San Justo. No necesitan un permiso particular para movilizarse de una localidad a otra, pero siempre en forma responsable. Venir de zonas blancas, no tratar nosotros de irnos a pasar un día, por ejemplo, a Córdoba, que es una zona roja, donde sabemos, o sea, nosotros sabemos a dónde vamos, a una casa, pero no sabemos si la persona que está al frente nuestro está enferma o no. Entonces, tratar de evitar esas cosas, de movilizarnos hacia esos lugares. Mientras estemos en una zona blanca y vamos hacia otra zona blanca, no hay ningún problema, porque quiere decir que estamos sanos, sin el virus circulante. La pandemia todavía, como decíamos recién, al comienzo de la nota, nos mantiene alerta. Pero, ¿qué sensación tiene usted con esto de no tener ningún caso, ni de lo que tiene que ver con el coronavirus y tampoco lo que tiene que ver con el dengue? Esto es un esfuerzo también gubernamental, sanitario y de la gente. Sí, es un esfuerzo de toda la comunidad porque, bueno, se ha trabajado muy mucho para lograr que no tengamos ningún caso de dengue, como decía usted, Fernando, ni de COVID. Esto es un trabajo día a día que no quedarse en el tiempo ni nada, estar siempre alerta. Y, bueno, siempre tomando las precauciones para que esté toda la comunidad cuidada. Bueno, creo que se están logrando los objetivos. Un poco lo que me preocupa es la llegada del invierno, del frío, que es donde empiezan las enfermedades respiratorias, que, bueno, es donde más hay que prevenir y tratar de tener todos los cuidados que se deben. Y, bueno, el uso del barbijo es esencial en esta etapa. Otra de las cosas que quedó expuesta en la conferencia fue el gran compromiso de las instituciones, ¿no? Sí, sí, por supuesto, las instituciones siempre apoyando a todo el trabajo porque el municipio únicamente no puede abarcar a toda la comunidad, siempre con el apoyo del centro de salud, de la cooperativa de luz que también se sumó, de la gente en forma particular que nos hizo llegar, sus donaciones, la Mutual Ampu que ofreció en forma desinteresada todo su apoyo en cualquier momento que hiciese falta. Así que, bueno, colaboración de todas las instituciones del pueblo y de la gente en particular que agradecida totalmente de los voluntarios que han estado a las entradas del pueblo y que siguen estando, de los empleados municipales que, ante estar expuestos hacia la afuera, al andar en la calle, es la gente que más expuesta está a este virus y, sin embargo, sin ningún problema, siempre estuvieron a disposición de lo que se los mandó a hacer. Claudia, siempre a nosotros es un gusto estar acá y siempre agradecido por dejarnos ser parte de todo lo que ocurre aquí en La Tordilla. Bueno, un gusto, Fernando, y gracias por estar nuevamente aquí en La Tordilla, siempre transmitiendo lo que pase aquí en nuestro pueblo. Gracias por llegarse una vez más hasta La Tordilla. No, gracias a ustedes. Gracias.